Hola, antes que nada una disculpa para las 666 personas que están suscritas a este canal, estuvieron esperando que subiera video y no pasó, tengo una pequeña explicación, justificación para eso, tuve un lapsus de estupidez, lo que sucedió fue que yo estaba en mi computadora liberando espacio para poder editar mis videos, que pues yo soy una mujer precavida, así que yo tenía varios videos guardados en mi computadora, listos para editarse y subirse y poder ser felices, pero pues al parecer el botón donde dice borrar, borra, y borré mucho material, mucho. Y pues espero que ahora sabiendo esto, vayan a darle like, comenten y se suscriban porque pues tuve que grabar todo este video otra vez, ya lo había grabado, ya me habían tomado fotos y me siento todavía triste, pero pues ya va a pasar, voy a grabar más y punto y fin, pero pues no me afecta casi todo el trabajo que se echó a perder. Podría sentirme mejor si me vas a seguir a Instagram, quién sabe, puede ser, mira, por aquí puede ser que aparezca mi Instagram. Pero bueno, ya vamos a dejar de estar tristes, el video del día de hoy, ¿de qué va? Pues resulta que como hemos visto, el estilo de maquillaje, el trend de Foxy Eye, así se llama, Foxy Eye, los ojos de zorra, suena mejor en inglés. El maquillaje estilo Foxy Eyes ha estado muy de moda entre las celebridades, más entre las modelos tipo Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, donde encontramos esta mirada como sensual, sexy, que te estira el ojito. Al parecer estos modelos ya tienen la operación de donde te levantan los ojos, pero tú no te preocupes, tú no necesitas una operación para lograr este look. Lo puedes obtener una haciéndote una cola de caballo, estilo como Ariana Grande, bien apretada y que te jale todo. Dos, existen estas cositas que se pegan en las sienes y te jalan por atrás. Pero pues te tienes que peinar de una manera especial para que no se te vea aquí pegado aquí el tiurex. La tercera opción para poder lograr este look es el maquillaje. Y eso, obviamente, si tú le diste click a este video, es a lo que viniste a aprender. No es muy complicado, tiene mucho que ver con que sepas jugar con las sombras para que pueda levantarse esta parte y esta parte se haga más delgada. Lo vamos a aprender a hacer con sombra y también con delineador, como ahorita el que traigo. Y pues ya, sin más, vamos a empezar con este video. Vamos a saltar la parte en donde hago todo mi maquillaje, tanto cejas y rostro en sí. Desde ahorita quiero disculparme porque mi cabello se verá diferente durante el video, porque pues me lo pinté. Empezaremos aplicando una sombra que se acerque al color de nuestra piel, aplicándola en todo el párpado. Después ocuparé la mezcla de estos dos cafés. Quiero lograr un color café claro, pero también a gusto personal me gusta que sea un poquito rojizo para que se complemente con mi cabello y tono de piel. La forma en la que vamos a aplicar esta sombra es creando la forma de ojo, empezando por una punta hacia arriba y en forma de gota, llevándola hacia el lagrimal. Después con una sombra brillosita, color champón, voy a agregar un poquito de luz en medio, pero solo un poco porque no quiero abrir la mirada. Después con una brocha de lápiz voy a agregar la sombra café que utilicé primero en la parte inferior del ojo, arrastrándola hacia arriba, pero solamente de la mitad del ojo a punta. Para ir dándole más forma vamos a ocupar un café más oscuro, esto con ayuda de una brocha plana. Para que quede ahumado se tiene que ir aplicando poco a poco e ir difuminando. Lo que estamos haciendo es básicamente crear un delineado de gato en la esquina de los ojos, pero solo con sombra. Ahora queda por hacer lo mismo con el lagrimal. Delineamos poco a poco con sombra, esta vez dibujando un pico para lograr la ilusión que es más largo el ojo. Y esto es como lo básico, pero un poco cargado. De aquí ya el cielo es el límite. Podemos agregar muchos colores y delineados diferentes. Vamos subiendo un poquito de nivel. Usando sombra negra delineamos poco a poco lo que ya habíamos hecho con la sombra color café. Lo mismo con el lagrimal. Y lo que sí es que hay que tener cuidado con las partículas de sombra oscuras, porque pueden llegar a manchar. O hay que poner también polvo debajo. Para enmarcar aún más voy a utilizar delineador líquido y voy a dibujar el triángulo en el lagrimal. Si es de las primeras veces que lo haces, no te preocupes, yo también batallé al principio para lograrlo. Pero un truco es de que puedes ayudarte de un pasador para que estire tu piel en lo que trabajas con el delineador, en lo que te acostumbras. Y algo así es como queda. Solo hace falta enchinar pestañas y aplicar rímel. La verdad es que me gusta mucho este look. Y además de que es muy sencillo porque solo tienes que ir trabajando poco a poco la sombra. Y no tienes que tener mucha precisión. A excepción de que ocupes del delineador líquido muy marcado. Eso siempre, si no acostumbras a maquillarte, te va a costar trabajo al principio. Pero todo se puede. Si es que vas a ocupar pestañas postizas, recomiendo utilizar solamente las esquinas para que de esta forma pueda verse aún más estilizado el ojo. Y si es que no ocupas pestañas postizas, también puedes cargar un poco más la mano de las partes externas del ojo con el rímel. Para los labios voy a ocupar un color nude y un delineador de labios un poco más oscuro. Y aunque el delineador es un poco rosa y el labial de un tono más naranja, ya había ocupado esta combinación y me gusta mucho como es que se ve. Hace la ilusión de que tengo los labios más gruesos. Y bueno, se me antojó con este look hacerme una cola de caballo alta. Lo más alta que pude, dejando un poco de fleco. Y me aseguré con spray de cabello que quedara perfecta. La apreté bastante para que también me ayudara al look pues verse más padre y diera más el efecto. Y de hecho pude notar que al apretar solamente un poquito la quejada se me saltaba la vena de la frente de la sien. Y eso quería decir que de veras estaba muy apretada mi coleta. Después para probar, ver cómo es que se vería, delineé el resto del ojo con delineador líquido, pero solamente de la mitad del ojo hasta la punta. Tengo de hecho un video en donde te enseño a cómo hacer y mejorar tu delineado perfecto de gato. Así que si tú no lo tienes tan practicado, te servirá mucho. Te lo dejo aquí en la i. Y ya después me aloqué y estaba tentada a no parar nunca, pero quise ver cómo se vería un look más alternativo y locochón. Así que empecé con esta brochita pequeña y sombra negra. Empecé a delinearme absolutamente todo el ojo por la parte de arriba. Lo hice primero con sombra negra por temor a equivocarme, pero ya con más confianza de trazo en trazo pude perfeccionarlo hasta que me gustara cómo quedó. Y este maquillaje que podemos ver aquí es muy parecido a lo que acabo de hacer con el delineado negro. Solamente que agregué por aquí y por acá delineador color naranja neón por si les sirve de inspiración. Vamos con un look más natural, digamos que de diario. Iniciamos con toda la base ya hecha y utilizamos una sombra base en todo el párpado. Después con un color rosado voy a hacer lo mismo que con el look anterior con café, pero en un tono más natural esta vez. Lo aplicamos de forma de gota, yo sí lo bauticé, desde el lagrimal hasta arriba en pico. Después con una brocha más precisa, con un tono café claro voy a ir remarcando las esquinas y llevándolas hacia arriba. Como en el look anterior, sí, pero ahora con tonos más naturales. Si es necesario podemos ayudarnos con una brocha difuminadora para ir suavizando las esquinas mucho más para hacer este efecto más vaporoso, por así decirlo. Para no decir difuminado otra vez, perdón. Y ahora con tu iluminador o con sombra clarita vamos a iluminar el lagrimal en la parte de abajo del ojo hasta la mitad. Sí se puede iluminar, pero en esta ocasión sería un poco más obligatorio el delineado en la esquina del lagrimal para lograr el efecto que deseamos. Y como es algo más natural y bonito vamos a utilizar delineador color café. Esta vez sí delineé todo el ojo, no solamente de la mitad hacia la punta, pero sí tiene que ser un trazo muy, muy delgadito, así que te recomiendo utilizar delineador líquido en pincel y no tanto de plumín porque muy difícilmente podrás crear este delineado tan delgadito. Así que piénsalo. No sé tú, yo, un treinador perfecto. Piénsalo. Y por casi último voy a ocupar una brocha plana y café rojizo para agregar sombra abajo del ojo. Nos enchinamos las pestañas, agregamos rimel tanto de la parte de arriba y la parte de abajo. Y para los labios voy a ocupar este producto que es un poco translúcido en color naranja. Y ahora vamos con los looks más de lo que se llama editorial, alternativos, empezamos con nuestra base para iniciar con lo bueno. En esta ocasión lo que quiero que se destaque es el delineador de color, así que solamente voy a ocupar un café claro, pero esta vez lo voy a aplicar un poco más concentrado y menos difuminado, haciendo más claro el pico afuera del ojo. Esta vez arrastramos un poco hacia la mitad interna del ojo la sombra y con la brocha intentaremos difuminar las esquinas, pero sin mover el color demasiado. Por la forma en la que voy a delinearme, la sombra de abajo la aplicaré de esta forma. Más abajo del lagrimal voy a crear un pico, pero no dejaremos que quede muy marcado. ¿Ok? No, tampoco es para acá, porque si no se va a ver como un manchón. Así que con cuidado. Ok, voy a ocupar un color azul eléctrico, pero tú literal puedes ocupar el que se te antoje del color que tú quieras. Y la cosa va a estar así, vamos a delinear solamente el pico de afuera, pero hasta la mitad del ojo. No más, hasta la mitad. Después, si es que lo necesitas, ocupas tu amigo el pasador, crearemos el pico, el famoso pico, pero bien marcado, bien, bien marcado. Este look literalmente fue uno de los más rápidos, porque pues no usamos sombras en sí demasiado, así que nos evitamos el tiempo de ir difuminando. Y pues con el color más estridente y llamativo, hace el efecto de todos modos, como que estira el ojito así. En esta ocasión para los labios, se me antojó algo diferente, natural, pero no demasiado. Ocupamos el color nude, que llamen la atención los labios con un poco de gloss, para que se vea jugosito los labios. Y ahora sí el último. Este es de mis favoritísimos de toda la vida. Yo creo que lo voy a querer intentar en todos los colores posibles. Ocupamos igual una sombra base, y con café rojizo vamos a crear el pico como tipo delineado, tanto en la parte externa como en el lagrimal. En esta ocasión sí. Ya bien difuminado, vamos a delinear. El color que elegí es uno muy bonito, un verde como cactus, combinado con brillos uocromáticos verdes y dorados. Esta vez igual que con el delineado café natural, va a ser un delineado completo, pero esta vez no me preocupé porque fuera muy delgada la línea. También es muy importante el piquito en el lagrimal. Y esta vez vamos a combinar también con el delineado que hice en negro, en el primer look, creando una colita que sale del delineado de gato original. Después con el delineador de brillos voy a pasar por encima, procurando que solamente sea en donde se delineó en verde. Agregamos el café rojizo en la línea de las pestañas inferiores, difuminándolo bien, y después con estos tonos verde oscuro voy a cuidar que quede más el efecto foxy que requiere cerrar el ojo. Agregando la parte externa e interna, pero solo el inicio sin llegar a la mitad del ojo. Nos encargamos de las pestañas y listo. Y bueno, antes de acabar un poco de promoción, hice más o menos un look parecido, pero en esta ocasión con delineado de arcoiris por el mes del orgullo. Si lo quieren ver, lo pueden encontrar en mi Instagram, así que vayan a seguirme. Voy a estar subiendo varios mini tutoriales por allá, se acerca uno como de su mía, puede ser. Y listo, espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Pero antes de irme, quiero agradecerles a todas esas personas que se han estado suscribiendo a mi canal. Muchas gracias, bienvenidos y espero que se la pasen muy bien conmigo. Pues no sé, les agradezco tanto cariño y amor que recibo en los comentarios. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito que está aquí abajo rojo en donde dice suscribirse y también pícale a la campanita que está aburrido para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si no te notifica, porque a veces pasa, no te preocupes, vamos a estar aquí los domingos. Y bueno, ya que más les puedo decir, se cuidan mucho, por favor. Las cosas están y siguen terriblemente mal. Y pues no sé, hay que llenar de buena vibra en los comentarios. Y pues sí, ya no tengo nada más que decir. Bye. Los amo.